Profesora Almaruz Mendoza Acosta, directora administrativa de las Maranas. Saludos a todos los medios de comunicación por nuevamente darnos su apoyo. La sede de Cuyacán, pues serán las ciudades, o de los pueblos, los resultados beneficiados al interés y al apoyo de lo que es el sistema corporativo de la Universidad de Valladolid y la Universidad de Valladolid, no pago de fianza, no pago de dolor, que nos hayan invitado a esta presentación de la tercera cosa, a las cuales fuimos acreedores nosotros el año pasado. Deportiva Indio fue el equipo que ha cambiado las mismas preguntas que hice yo, los que estamos inmersos por años en transporte y alimentación, nada más como equipo nos tocó llevar...